Hola, desde el Humanismo. Reflexionemos. ¿Qué está pasando verdaderamente en Venezuela? Bueno, lo que está pasando es que se está derrumbando la revolución bolivariana, comenzada por Hugo Chávez y continuada por Maduro. ¿Por qué? Porque es un esquema que ya ni a socialismo llega. Es un esquema de populismo ocurrente, contradictorio y francamente delirante. Pero un delirio que está resultando suicida. Pongamos un ejemplo, el caso DACA. Primero, primer acto, sale Maduro en un discurso inflamado en donde convoca a la gente a que saque los anaqueles de las tiendas. DACA. Obviamente, pues sale mucha gente y asalta esas tiendas en varios lugares. Acto número dos. Tiene que sacar a la Guardia Nacional a controlar la situación, a arrestar, no arrestar, sino golpear y tratar de calmar la cosa de la gente que él mismo ocasionó que estuvieran. Queda mal y entonces, acto número tres. Saca a lo que es la milicia bolivariana a las calles para armados. Es la involución de los círculos bolivarianos, en donde hay gente con antecedentes penales, vándalos, pero que tienen patente de corzo del gobierno bolivariano para, y además, abastecimiento de armas, para hacer lo que les pida Maduro. La cosa está muy mal. Vean nada más el nivel de ocurrencias que se está haciendo. La economía venezolana es un desastre. Ahorita lo vamos a ver. Ante eso, ¿qué hace? Se pone casi cada día a decir algo, una nueva institución u organismo. Por ejemplo, el órgano superior de defensa popular de la economía bolivariana. ¿Para qué sirve? Para nada. Las fuerzas bolivarianas, socialistas, de trabajadores contra la guerra económica. ¿De qué sirve para mejorar la economía? De nada. Pero lo que es más bonito, creó la Secretaría de la Felicidad. Pero veamos. ¿Cómo está realmente la economía venezolana? Está en una franca estanflación. Es decir, la economía de un crecimiento prácticamente nulo con una inflación que va del 49 al 58%. Un desastre. Tenemos una fuga de capitales que en estos últimos años suma la friolera de 150 mil millones de dólares. ¡Ups! Un aumento en las importaciones estatales del 894%. Una producción que se cae totalmente. Unas reservas que ya se desplomaron. Y la escasez grave de productos. Que vuelve una locura ya lo que es la sociedad venezolana. Si a esto le sumamos un autoritarismo a la alza, una violación de derechos humanos a la alza, una violación de las libertades que cada vez ya son menos en términos de comunicación, políticos, y una persecución grave a la oposición, lo que tenemos es un desastre. Un desastre muy grave que estas actitudes pues son desesperadas. ¿Por qué? Porque vienen las elecciones municipales en toda Venezuela el 8 de diciembre. Ah, claro. Pero él ya lo tiene resuelto. Porque Maduro ha señalado oficialmente el 8 mismo de diciembre como el día oficial del amor y la lealtad a Hugo Chávez. Va a ser un desastre. Es muy probable que se le antoje al pajarito inmaduro cancelar las elecciones. Esperemos que no lo hagan. Y si lo hace, pues los resultados no le van a hacer nada. Positivos. Esperemos que la gente venezolana pueda salir a votar y castigue a un régimen tan ocurrente y tan dañino. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés.